¡Uh! Está grabando, ¿no? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy Border, y hoy vamos a estar jugando. ¡Che! ¡Rush! Me acompañan. Está Brian. Brian, te pusiste la misma foto de perfil que yo, que chafa. Está Brian, está José, está Lalo, está Facuzel, está Shise. Son aquí los bordelienses, a los cuales los... Les voy a dar paliza. En resumen, les voy a dar paliza hoy. ¡Go! Facuzel, ¿quién es el MVP? Facuzel es el MVP. ¿100? ¿Qué nivel soy yo? ¿50? ¿Nivel 100? ¿90? ¿50? ¿70? Yo estoy a la par de Shise y a la par de José. Perfecto. ¡Listo! Comencemos aquí. ¿Jabalíes? No tengo nada en el cofre. ¿Por qué no tengo nada en el cofre? Aquí... Por lo que veo... Por lo que veo... Sí, perfecto. Voy con Cyborg, me parece. Tengo que hablar un poco en clave, porque como estamos en el Discord, me están escuchando y me van a escuchar acá toda mi estrategia. Y eso no está bueno. Go. A ver, ¿qué tengo acá? Cyborg. Después tengo quizás... Guerrero. Quizás Asesino. Muy bien. Esto acá facilito. Tengo dinero. Ahora voy a ganar más. Cuatro. Ok. Estamos jugando en el modo Turbo. ¿Qué es este Báculo? ¿Qué es lo que hace? ¿Habilidades de ataque infligen daño? ¡Oh! Me gusta... ¡Oh! ¡Bien! Tuvimos nivelito. Duende. Elfo. Ángel verdugo. No, no, no. Espérame un minuto. Tú. Ven aquí. ¿Y esto me recomienda a alguien? Sí. Perfecto. Me recomendó ahí a la chica. Guardo el dinero. Guardo el dinero y tengo que pensar un poco. Vamos a ir con calma. Con mucho... Con mucha... Sinergética. Esta partida va a ir a la victoria. ¡José me viene a espiar! ¡Mirate! ¡Mirate, José! Que te estoy viendo. Mira a Lalo también. Es que saben. Tienen miedo. En realidad me vienen a espiar. ¿Por qué tienen miedo? ¿Saben qué? Les voy a dar paliza. Equipar esto ya de inmediato. Este asesino está bueno. No, es un muerto viviente. Podría comprar ya estos... Venga. Muertos vivientes. Y subimos ahí un nivel... Listo. Bien. Empezamos con muerto viviente. Ya nivel 2. Cyborg nivel... Necesito... Necesito un Cyborg. Detector. En el cofre no hay nada. Tranquilo. ¿Quién está aquí? Brian, a ver. A ver, Brian. ¿Qué se trae entre manos? José viene acá a saludar. ¿Qué se trae entre manos? Se la puedo... Se la gano, ¿eh? Se la gano, ¿eh? Se la gano, ¿vale? ¡Oh! Esto me va a costar caro. Me va a costar carísimo. Me va a costar carísimo esta victoria. La voy a estar pagando. Llorando hacia el final del video. El tigre siempre... Acá tenemos otro Cyborg, que es el que yo necesitaba. Y acá tendría otro muerto viviente. Vamos a comprarlo y acá esperamos un poquito. No tengo más dinero. Buen ardo. Esperamos acá un poquito. Esperamos acá un poquito. ¿Quién viene? ¿Con qué sostenemos, borde? Bien. Creo que empecé bien porque, claro, con los muertos vivientes, pero claro, es muy poquito. Si me quedo con esto solo, estoy frito. Pero empecé bien. ¿José? A ver si le puedo explicar un poco a José. Sí, sí, le explico. ¡Ay, no! Debería estar festejando, pero sé que la voy a pasar tan mal. Sé que la voy a pasar tan mal al final que me van a destrozar. Entonces no puedo cantar victoria. Tengo que... Calladito la boca, tranqui. Eh... Vos, venite por aquí, loco. Ya puedo poner a otro. Perfecto. Me estoy equipando, verdú. Espera, sí, 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 sí. Eh... ¿Puedo poner otro? No, tengo 10 monedas. Elfo. Elfo. Eh... Guerrero humano. Podría comprar este guerrero. No, 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 no. ¡No! Vamos a esperar un poquito. A ver contra Facuzel. No, Facuzel ahí tiene un doble, doble estrella. ¡Oh! Pero creo que voy bien, eh. No, 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 ahí, ahí. ¡No, no, no! ¡Se la gano, se la gano! ¡Ay! Esto no está bien, eh. Esto no es bueno, no, no, no. Es todo lo contrario esto. A ver, tú, ven aquí. Agarra confianza de aquí. ¡Me amenazan! ¡Me amenazan! Por pantalla. Dejen, dejen de hablarme por ahí. A ver. Ahí subimos un poquitito acá con Guerrero. Aumenta los ahorros de todos los aliados. Eso está bueno. Y tengo 10 monedas que no me alcanzan. Acá hay que pelear contra este bicho. Acá tendría el otro cyborg. Pero ese otro cyborg ya no lo necesito. Yo creo que necesito, quizás. Otra bestia. Ok. Quizás necesito otra bestia. El oriental. Yo me acuerdo que usan mucho el oriental. No, 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 no. A ver, a ver. Tranquilo. Tranquilo y sin perder la calma. Tengo los tres. Necesitaría quizás dos muertoskis. Dos muertoskis. Por ejemplo, este. Este ya para subirlo de nivel. Acá tengo el otro muertoskis yo. Otro muertoskis más. Necesitaría. Este lo tengo que comprar. Este lo tengo que comprar. Y me gasté todo el dinero. Me gasté todo el dinero. Yo se lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Ay, tengo algo ahí. Aplícalo, aplícalo, aplícalo. ¿Es esto una armadura? Venga. Se la damos al tigre. Oh, Shise. Shise veo que tiene varias estrellas. Ah. Creo que se la gano. Ay, ay. Creo que se la gano. Detengan al tigre. Si detengo al tigre. Se la gano. Ok, ok. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Este loco. Bien. Lo subo de nivel. Esta chica también. Venga. Subo de nivel. Ponemos otro loco. Este es Muertoski. Y tú otro Muertoski, por favor. Otro. Este es Cyborg. Este es Cyborg. Debería. No. Este es Cyborg. No. Este es Muerto Viviente. Y es Asesino. Venite. Necesito un montón de monedas. Necesito dar un montón de monedas. Border iré a por ti. No me amenacen. No me amenacen. A ver. Lalo. Veo que tiene varias estrellas. Lalo. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Necesito monedas. Gemas. Diamantes. Morados. Como sea que se llamen. Las necesito. Me están amenazando todo el rato. Loco. Léjense. Amenazarme. Oh. Venite. Me tocó el Gurru. Acá tengo otro Muerto Viviente. Pero no. Voy a poner aquella. Y ahí detengo ese Muerto Viviente. Este. Debería poner acá. Para subirle de nivel acá. Bien. El Gurru. Recuerden que es como un tercer personaje como Dini. Para subirlo de nivel. Y tengo que guardar monedas. Para ver si puedo poner al otro Muertoski. Pero yo sigo en lo básico. Mi problema es que yo siempre estoy atrapado. Guerrero. Cyborg. Muertoski. Quedo atrapado ahí. A ver Brian. Ahí viene. Ahí viene Brian vengativo. A ver. Ojo. Ojo. Dale. No, nada. No pasa nada. A todos les tocó Gurru. Oh. Mira. Me volvió a tocar Gurru. Hablando de Gurru. Me volvió a tocar Gurru. Hablando de Gurru. Que debería. No. Debería guardarlo. Tengo 20 gemas. Y necesito 28. Después de matar acá. A las arpías. Voy a. Voy a utilizar a Gurru. Después. Después. Acá no. De momento nada. Me freno acá un minuto. Me freno acá un minuto. Para poder poner otro jugador. Si gana ahora. Se repite. Si gana. Se termina. No lo jugamos nunca más. Partida final. Desinstalo el juego. Y hasta luego. Me llevo las maletas. Y me fui. Viene ahí. Viene ahí. ¿Qué me tocó aquí? ¿Qué objeto es este? A ver. Dámelo. Dámelo. Recomendado. Vamos a lanzarlo al tigre. Off. Este loco. Este muerto viviente y tal. Por ahí. Ya lo tengo subido de nivel. Tengo 30. No. Lo que vamos a hacer es gastar aquí. Perfecto. Perfecto. Ahí subí Muertoski. Y ahora tendría que empezar a concentrarme. en ver qué puedo subir de nivel. Hambruna, por ejemplo. Listo. Espero, espero. A ver. Ahí está José. José. Ojo que veo varias estrellas en José. Dale, loco. Este me gusta, eh. Gula. Me cae bien Gula, eh. Ay, me loco. Ay, loco. Me está en revés. Vamos, vamos. Dale. Tengo que matar a este. A este. A este guillín. Revienten a guillín y ataquen a la chica. No, no es a la chica. Ah, este personaje. Uh. A el Buda. A ese pequeño Buda. Se parece. ¿Cómo se llamaba a este loco? Ahora, ahora, ahora. Ahora me voy a acordar, eh. Me voy a acordar. Espera, espera, espera. Piensa rápido, Border. No toqué al final las coronas. Así que no agarré nada ahí súper loco. No sé qué, no sé qué. Este loco. Yo ya lo tengo, este loco. Sí. Podemos comprar a este loco. Y... Ah, no. Ya lo tengo subido de nivel. Tigre. La chica supersónica. Estoy viendo a quién subir de nivel. No puedo subir a nadie de nivel. Tengo a burro acá afuera y no puedo subir a nadie de nivel. A ver, contra Facuzel. Pero ya acá, sí. Ya estoy... Se nota, se nota, se nota. Se me acabó el combustible a mí, eh. Por eso decía que no tenía que empezar a decir victoria y tal. Porque, eh... No armé bien como siempre. Armé mis energías como... Como la armo siempre. Que no es tan power. Eeeh... Podría comprar a quién. No. Listo. Bueno, vamos a subir acá. ¿Esterio? ¡Oh, este! Sí, subilo de nivel. ¡Ahí está! Bien, 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 bien. Justo me tocó Hades. Lo puse en el tablero, aunque no me entrara. Y con Guru lo subí de nivel. Y justo entraron todos en el tablero. Contra Shise. Pero... Súper chafa. Muertoski, Cyborg, Guerrero. No tengo ningún... Ningún poder ahí que me... Que haga la diferencia. ¿Te puedo matar? Y de Lalo. Y Shise debe... Shise debe estar... Lo guarda, eh. Lo guarda, Shise, eh. Yo no tengo nada. Ninguna habilidad. Ninguna clase. Que me haga sobresalir. Ese es mi problema siempre. Este es mi problema siempre. Eh... No. ¿En serio? ¿Otro Gurru? Véngase, véngase, don Gurru. Don Gurru. Yo acá tengo otro tigre. ¿Qué hago? Lo dejo pasar. No puedo hacer nada. Lo dejo, este tigre ahí. Tigre, estoy viendo. A ver, no. La única que me podría tocar... Tocar... Este loco. Púa. Que me toque Púa. Y la puedo subir de nivel. A ver, tú contra José. Oh, oh. Tiene... Tiene al pequeño Buda. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El anime es este chico calvito. Que tiene una flecha en el cráneo. Ank. Ank. Es igualito a Ank. El pequeño Buda que tiene aquí. Ahí tengo otro Cyborg. A ver, vamos a usar el... Que no me toca. A ver, Ninja Avionico. ¿Tengo un Ninja Avionico acá? Sí, Ninja Avionico. Venite. Ahí, hacemos el mismo truco con el Ninja Avionico. ¿Qué hice antes? Perfecto, perfecto, perfecto. Con el Burry. Tengo por lo menos... Me falta este para nivel 2. Este es el mismo, ¿no? Hambruna, hambruna. Ok. Ok, tranquilo. Border, pon cazador, me dice. ¿Un cazador necesito? ¿Velocidad de ataque cazador de donde salió? Sí, es verdad. Necesito algún cazador que combine con otro. Minuto, minuto, minuto. ¿Yo compré un caballo? ¿Puse un caballo? No, no puse caballo. Tengo el objeto este. Vamos a equiparlo ahí que me lo recomendó. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Le puse cazador. Me tocó la habilidad de cazador y se la puse un loco. Subí cazador. Justo lo que necesitaba. No. Acá tenemos otro tigre. Este otro loco. Este, ¿qué hago? Vendo a este y compro el otro loco. Y sí. Vamos a vender a ese. Y a comprar a dos gula. No, no hay diferencia en lo que hice. Acá también tengo que vender a estos dos de acá del extremo. Contra Facuzel. Ay, me están destruyendo. Ay, Shise ya. Brian quedó fuera. Y Shise también. Estaba tan concentrado que no me di cuenta que habían quedado fuera. Eh, acá está el burro. Lo compramos, lo compramos a burro y vamos a usarlo para... Sí, para subir a este loco. Me la juego acá. Estuvimos ahí. Ah, border. Pon tus muertos delante. ¿En serio? Eh... No, 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 no. Me dicen que... Ah, no me dejó poner. Ay, justo le iba a hacer y no me dejó, eh. Se me acabó el tiempo. Justo iba a poner a los muertos. Voy a cambiar la formación. A ver qué me están diciendo... Me están aconsejando. Pierdes porque no... Porque no tengo tanque. ¡Ah! ¡Horrible! ¡Mirala lo loco! 38 puntos. Yo tengo 4 puntos. Eh... Tengo un problema, tengo un problema. Eh... No, no compres nada. Vamos a acomodar esta formación. A ver. ¿Cuál otro muertos aquí tengo? Eh... A ver ahí. Me lo estoy inventando, eh. Me lo estoy inventando. ¿Cuándo hay directo? ¿De momento? Uf. De momento un poco difícil, eh. A ver aquí. Y aquí tengo que vender... Ah, ah, estoy frito. ¡Ay! Contra José. ¡Vamos, Border! ¡No! ¡José! Te odio, José. Te odio, te odio, te odio. Eh... Cuarto puesto. Bueno, no está mal. No está mal. Pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor, pero no. A ver, claro. Mirá, mirá la diferencia. La diferencia con lo que tiene Lalo. Lalo tiene... Verdugo. Tiene brujo. Tiene brujo. Tiene elfo. Sí, ya me tengo que olvidar. En el próximo video me voy a olvidar completamente. Cyborg, Nel. Guerrero, Nel. Muertoski sí. Muertoski es el único que voy a mantener. Pero el resto no quiero nada más. A ver, contra Facuzel. Ojo. ¡Guau! Lo desintegró. Lo desintegró. Y debe estar jugando doble. ¡Guau! Lo reventaron a Facuzel. ¿Me perdí o lo mataron por partida doble? ¿No se josté? Sí, sí, sí. A tu casa. A tu casa Facuzel. Y acá se viene el duelo final. ¡Uy! Tiene dos Gurru fuera, este loco. Ahí tiene... Ahí vi lo que hizo con el pequeño Buda. ¿Cómo se llama el pequeño Buda aquí? ¿No se llama Ang? Se llama San... San San. San San. Es igual a la leyenda de Ang. Estoy... ¿Se gastó todo el dinero? ¡José! ¡No! ¡Vendé lo que tenés ahí afuera! ¿Y para qué lo vas a vender? ¡Vendé! ¡Vendé a la chica de las cuchillas! ¡Y al rey mono! A ver si podés alcanzar con el dinero para poder poner otro jugador, ¿no? ¿No? ¿Me dicen que no? ¿Eso sirve? ¡Y pero no te va a dar el tiempo! Porque por ahí te... A ver, vamos a ver en este enfrentamiento. A ver, Lalo... ¿Y José qué tiene? ¿Qué tiene acá este nivel 6? Este oriental... Oriental y verdugo... Creo que es lo más roto del juego, ¿eh? Oriental y verdugo. ¿Está que no vale verdugos aliados? No, verdugo no. Oriental... No, no, no es tan roto. El asunto es que lo tienen en nivel 6. El asunto es que lo tienen en el nivel más alto. Me voy a ir con Lalo. Lalo... De color verde. José resiste en color rojo. ¡Vamos, José! ¡Uy, lo revienta! ¡Mirá este, los rayos láser que tira! ¡Gol! ¡Victoria para Lalo! ¡El gato táctico! Que a propósito... Acaba de... Acaba de perder su racha que quería volver a retomar Brian. Fue entre los primeros. Border ascendió a cuarto puesto. Súper triste. Pero Lalo es el ganador. ¿Se convertirá en racha? ¿Volverá a ganar en el próximo video? ¡No lo sabemos! ¡No, no lo sabemos! Lo más probable es que Border... ¡De paliza! En el próximo video. Me piro. Gracias acá por haber participado en la batalla. Un like. Se agradece muchísimo. Lalo, José, Pacuzel, Brian, Chise. Chise malarda, ¿eh? Chise, te falta power. Te falta power. Chise, te quiero en el tercer puesto mínimo. La próxima tercer puesto mínimo. Obligada, Chise. Me piro, gente. Saludo. ¡Bye!